Lindo, linda, las campañas, lindo, linda, un dulce cúbilo cantar, cantar a Dios, a Dios cantar. Salvador del mundo, en la tierra nació, como un astro brilla en el espacio azul. Alfa, elcio, venga, de la eternidad. Alfa, elcio, venga, aleluya. Lindo, linda, las taylar. Lindo, linda, las taylas, la rice, las taylas, cúbilo cantar, cântars los尋, el almagre, las taylas, vahu, la tierra, Los nubes peras irigrame te diás Iníbrame de mi amor Oh dulce niño amado Nacido en la tierra Arroja tu mis pena Y vida me enya Y vida me enya Y vida me enya Vino fin da Las campanas vi volcar